Y bienvenidos, vamos a continuar haciendo algunos videos sobre la hipérbola y pues nos dice que encontremos los vértices, focos, acintos, etcétera de esta hipérbola de acá, bueno, y que la grafiquemos. Entonces, esto no se parece a las ecuaciones de hipérbola que nosotros hemos visto, ¿verdad? Esta está en forma polinómica y tenemos que convertirlo a alguna de las formas que nosotros conocemos, que son estas de acá. Entonces, pues vamos a ello. ¿Cómo podemos transformar? ¿Cómo podemos escribir esto, pero de la otra forma? Pues vamos a dividir todo entre 225. Si yo divido todo entre 225, pues voy a tener esto de acá, 9x cuadrado sobre 225, lo voy a hacer muy paso a paso. 25y cuadrado sobre 225 y 225 sobre 225. Muy bien, hemos dividido toda la ecuación entre 225. Ahora vamos a simplificar. 225 se puede simplificar entre 9 y eso me va a dar a 25 justamente. Entonces, entre 9 arriba me da 1, me queda x cuadrado y entre 9 abajo me va a dar 25. menos entre 25, 1 y entre 25 aquí me va a quedar 9. Entonces, aquí esto va a ser y cuadrado sobre 9. Y aquí 225 entre 225 me va a dar 1. Muy bien, de esa forma yo ya tengo la ecuación en la forma que quería. Yo ya la tengo en su forma normal. Dicho sea de paso, esta es la ecuación en su forma normal. Forma normal. Muy bien. Una vez que yo tengo la ecuación en esta forma, yo puedo sacar ciertos parámetros. Por ejemplo, yo sé que el positivo en este caso es x. Por lo tanto, estaríamos hablando de que el eje transversal va a ser horizontal y va a estar sobre x. El eje transversal será x. Muy bien, ¿por qué? Porque el positivo está con la x. Si aquí estuviera y y acá sería x, sería al revés, ¿verdad? Muy bien. Después, esto sería el valor de a cuadrado. Por lo tanto, de acá yo puedo deducir que el valor de a va a ser 5, porque a cuadrado estaría ahí y sería 25. También puedo deducir que este sería el valor de b cuadrado. Por lo tanto, b va a ser igual a 3. Con estos dos datos de acá, yo puedo sacar el valor de c y pues a cuadrado más b cuadrado va a ser igual a c cuadrado. Esto se da para la hipérbola. No es lo mismo que en la elipse. En la elipse, el valor más grande es a cuadrado, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a sacar. De aquí yo puedo sacar el valor de c, que va a ser simplemente la raíz de todo esto. En este caso, el valor de c sería a cuadrado, que es 25, más b cuadrado, que es 9, sería 34. Entonces, todo esto sería raíz de 34. Muy bien. Entonces, con eso yo ya tengo algunos valores bastante importantes y pues con esos valores voy a determinar lo que me dice acá. Los vértices, los focos, etcétera. Y también vamos a sacar las asíntotas. Pero vamos paso a paso. Entonces, los datos que yo necesito para esta hipérbola, que el centro va a ser el punto 0,0, porque esta es la ecuación de una hipérbola con centro en 0,0. Después, los vértices. Los vértices están dados por esta distancia y como esto va a ser transversal, pues esta distancia se va a dar a lo largo del eje x. Entonces, los vértices van a estar en más, menos, 5 y 0. Vamos a ir graficando poco a poco esto. Entonces, aquí tenemos a nuestro centro. El centro está en el punto 0,0. Después tenemos los vértices. Los vértices van a estar en los puntos más 5 y menos 5 y pues un vértice entonces estaría acá. Vamos a poner la coordenada 5,0. Este podría ser el vértice 2 y el otro vértice estaría acá. Este sería el vértice 1, cuyas coordenadas son menos 5 y 0. Muy bien. Vamos a continuar. Con este valor yo puedo conocer los focos, ¿verdad? Entonces, los focos van a estar en más, menos, raíz de 34 y 0 en y. Raíz de 34 se acerca a raíz de 36. Raíz de 36 vale 6. Entonces, raíz de 34 va a ser aproximadamente 5. No lo sé, tal vez 5.8, 5.9, yo creo. Más o menos por ahí vamos a estar. Entonces, vamos a graficar los dos focos. 5 punto algo estaría, pues si esto es 5, entonces estaría un poquito más a la derecha, ¿verdad? Los focos los vamos a graficar con este otro color. Más o menos por ahí. Entonces, aquí yo tendría un foco. Este sería el foco 2 porque está más a la derecha. Eso es arbitrario. Sería raíz de 34 y 0. Y aquí también un poco más a la izquierda tendríamos al foco 1, que sería menos raíz de 34. Vamos a hacerlo un poco más acá. que sería menos raíz de 34 y 0. Muy bien. Ya tengo los vértices y los focos. Ahora, ¿cómo vamos a graficar esto? Pues para eso me va a servir sacar las asíntotas. Recordemos las ecuaciones de las asíntotas o las vamos a... Primeramente yo te las muestro así. Las asíntotas son ecuaciones de líneas rectas que pasan por el origen. En este caso, entonces, a ver, vamos a hacerlo con otro color. Las asíntotas, que es lo que vamos a sacar ahora, las asíntotas van a tener una ecuación general que va a ser eso de ahí. Esto de acá ya no se lo pone porque pasa por el origen. Recuerda, conocimientos previos. Ahora, la pendiente, en este caso de las asíntotas, las asíntotas pasan por este rectángulo auxiliar, por este rectángulo de referencia, un rectángulo que tiene de ancho a el doble de A, es decir, todo esto es el ancho del rectángulo y tiene de alto el doble de B, es decir, tres para arriba y tres para abajo. Ese rectángulo entonces pasaría por acá y también pasaría por acá y pasaría también por estos puntos de acá, por los dos vértices. Entonces, si yo grafico ese rectángulo, pues voy a tener algo así. Vamos a tener algo que se parece más o menos a lo que tengo ahí en pantalla. Y ahí está. Entonces, eso es un poquito complicado dibujarlo muy bien. Pero ahí está. Este rectángulo tiene 2A de ancho, todo esto es A, recuerda, y toda esta altura de acá a acá, toda esa altura es B. Entonces, las coordenadas, si tú prefieres verlo así, en este punto, este es el punto cuyas coordenadas serían 0 en X y B hacia abajo, o sea, menos 3. 3, menos 3, y acá este otro punto tiene como coordenadas 0 en X y 13 en Y. Entonces, yo tengo las coordenadas de este punto y pues con eso fácilmente yo puedo saber las ecuaciones de las asíntotas. Entonces, sería una línea recta, las asíntotas no son otra cosa que estas dos líneas rectas de acá. Vamos a tratar de graficarlo lo mejor posible. ¿Vale? Entonces, esto creo que va a ser algo así. Más o menos. Entonces, primero vamos a trabajar con esta asíntota. En esta asíntota que acabo de dibujar, si yo quiero la ecuación de esta asíntota, yo no me aprendí de memoria lo que ya hemos visto, pues esto va a ser, la pendiente simplemente va a ser delta Y sobre delta X, ¿verdad? Y delta Y no es otra cosa que este valor de acá, o sea, ¿cuánto avanza acá? Que es 3. Y delta X no va a ser otra cosa que este valor de acá, es decir, esto de acá que vale 5. Entonces, con eso, yo ya sé que la pendiente va a ser igual a 3 sobre 5. Entonces, todos esos son conocimientos previos que yo no puedo olvidar. Por lo tanto, cuando yo tenga que sacar la asíntota, yo sé que la asíntota es igual a pendiente por X más B, ¿verdad? Este B es la ordenada al origen. Entonces, la asíntota va a ser igual a la pendiente que sería delta Y sobre delta X. Y en este caso, el delta Y es 3 sobre delta X, que es 5. Entonces, esto va a ser 3 sobre 5X. Y listo, yo ya tengo la ecuación de la asíntota, y esa sería la asíntota 1. Y la otra asíntota, pues, va a ser exactamente lo mismo, pero en esta otra dirección. Entonces, si nosotros lo graficamos, va a ser más o menos algo así. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la pendiente de esta otra? Pues, simplemente, delta Y sobre delta X. Delta Y y delta X, en este caso, valen lo mismo, pero, pues, delta X está yendo a la izquierda, ¿verdad? Entonces, es negativo. Entonces, va a ser lo mismo, pero con un negativo. Esta sería la siguiente asíntota. Ahí está. Por si es que tú no te prendes de memoria la fórmula, porque la fórmula me dice que las asíntotas no son otra cosa más que, más, menos, B sobre A, X. B sobre A, tres quintos. Lo mismo que tenemos acá con signos positivos y negativos. Entonces, ahí está. Y, pues, ya con las asíntotas es bastante sencillo graficarlo, porque sabemos que la hipérbola va a pasar por el vértice, una de sus ramas, y después tiene que ir extendiéndose, pero nunca tiene que chocar con la asíntota. Si yo quisiera ser un poco más exacto en el dibujo de esta hipérbole, porque yo podría dibujar, por ejemplo, la curva así, o también la podría dibujar así. Entonces, si yo quisiera ser un poco más exacto, pues, voy a darme un par de puntos. Puede ser a la altura del foco, y, pues, a la altura del foco, X vale raíz de 34. Entonces, vamos a darnos un par de puntitos más. Ya vamos a acabar con eso. Entonces, lo vamos a hacer aquí. Si X va a ser igual a más menos raíz de 34. ¿Por qué? Porque voy a sacar para los dos focos, pero suficiente con que saque para uno. Entonces, si yo hago eso, pues, la fórmula me quedaría esto de acá. Sabemos que esta es la ecuación de esta hipérbola. Y, pues, si X vale raíz de 34, X cuadrado va a valer 34. Y vamos a ver cuánto nos va a dar Y. Todo esto se viene aquí a restar. Y esto va a ser 1 menos 34 sobre 25. En términos de 25 avos, 1 es 25. Va a ser 25 sobre 25. Y 25 menos 34 me va a dar menos 9. Menos 9 sobre 25. Porque estamos restando 25 avos. Vamos a continuar. Entonces, el 9 lo voy a mandar a multiplicar. Y al mismo tiempo voy a multiplicar todo por menos 1. Y voy a tener que Y cuadrado va a ser igual a 81 sobre 25. Y, por lo tanto, el valor de Y va a ser más o menos 9 quintos. Sacando raíz. Entonces, cuando X vale raíz de 34, Y vale 9 quintos. 9 quintos es casi 2 enteros. Entonces, los puntos por donde va a pasar la hipérbola, cuando pase a la altura del vértice, va a ser casi en 2. Va a ser ahí 1, 2. Entonces, un poco menos de 2, porque es 9 quintos, ¿verdad? Un poco menos de 2 unidades. Entonces, va a pasar por esos puntos. Y en este otro lado, también va a pasar por esos puntos. Un poco menos de 2. Y listo. Entonces, esto es a la altura del foco, perdón. Aquí sería a la altura del foco, a la altura del foco. Entonces, mi hipérbola sería más o menos algo así. Como tú puedes ver, dándome esos dos puntos, y al mismo tiempo, con la ayuda de las asíntotas, yo puedo saber de forma mucho más exacta cómo graficar esta hipérbola. Entonces, ahí están. Aún así, es una figura muy complicada de dibujar, pero bueno, ya nos estamos acercando cada vez más a los dibujos como deben ser. Eso sería. Entonces, espero que se haya entendido. Yo te aconsejo, enfatizo en este punto. Vuelve a hacer el mismo ejercicio. Por favor, vuelve a hacerlo. Saca las partes, saca la gráfica. Y fíjate si te sale todo exactamente igual. Antes de ir a otros ejercicios, vuelve a hacer este mismo. Te va a ayudar bastante, al menos en este tema de geometría analítica. Ahora sí, dale un buen like, comparte este video, dile a otras personas, ayudaremos a otras personas, y pues nos vemos en el siguiente video.